Sueños de aldeas desnudas Vientos que abren las almas Callejones iluminados Por el hambre de los bendidos de amor Siempre estarán los que quieran estar Solo saldrán los que quieran romper Arenas en movimiento Sacudidas por nuestras llenas de sed Piques secos que se quebraron Por las palabras vacías de ayer Siempre estarán los que quieran estar Solo saldrán los que quieran romper Música 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 Música